¡Somos libres! Vivimos sin ataduras, pilotamos al límite en los coches más potentes, coches que no pagamos, pilotamos a donde queremos, cuando queremos y tan rápido como queremos, llamadnos mazones, pero sabéis bien que nos necesitáis. Somos la ley. No se atrapan demonios usando ángeles. No soy como tú. Yo vivo la vida que te da miedo vivir. Estás dormido. Yo he despertado. Yo soy el reality show. El catalizador. Los 15 minutos de fama que nunca tendrás. ¿Quieres saber por qué lo hago? Quiero saber por qué lo hago. Somos el fin de tu libertad. Pilotaré. Somos la sombra que no puedes evitar. Jamás me detendré. Vamos a por ti. Jamás me atraparás. Nada nos detendrá. Están sentados a la casa. Tú eres mi desafío. Tú eres mi objetivo. Tú eres mi rival. Tú eres mi rival. Tú eres mi rival. Antes de soltarte por el condado de Redview, tenemos que enseñarte lo básico. Elige policía o piloto para comenzar. Bienvenido al cuerpo de policía de Redview. Este es uno de los muchos puestos móviles de mando que el cuerpo tiene en todo el condado. Aquí comenzaremos con tu instrucción. Esta es tu misión para hoy. Cuando hayas completado la instrucción, podrás elegir entre una lista de misiones en constante cambio, con las que añadir otros vehículos de persecución a tu puesto de mando. En tu puesto de mando podrás elegir coche, tecnologías de persecución y personalizar tu matrícula. Elige tu unidad y salgamos de patrulla. Personaliza tu matrícula para enviarles mensajes a tus rivales. Unidad y salgamos de 9.5000 y ya está. Unidad y el покoño de la base. Acuér徒. Unidad y el pacifico. Unidad y la secundaria. Este es el mapa policial del condado de Redview. Aquí podrás ver a otros policías, rastrear a pilotos y ver las pruebas que estén abiertas. También es donde podrás elegir el punto de inicio de tus patrullas. Cuando completes tu instrucción, podrás trasladarte a cualquier puesto de mando. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo para tu primera patrulla! A la derecha de la pantalla verás tu misión de hoy. Cumple los objetivos y así completarás tu instrucción. Puedes fijar una ruta a cualquier destino mediante el mapa o usando Easy Drive en la parte superior izquierda de la pantalla. Para iniciar cualquier prueba, paren el punto de salida y pulsa el botón. El objetivo de estas misiones consiste en recorrer una ruta tan rápida y limpiamente como puedas. Agente requiere asistencia inmediata en Gretbein Drive. Unidades disponibles respondan a la llamada. En curso para ofrecer 10.30 en la posición indicada. ¡Gracias! 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 En Redview puedes cruzarte con pilotos sin aviso previo. Para ir en persecución, pulsa el botón para activar tus prioritarios e iniciar la persecución. Si chocas con un piloto o el choca contra ti, empezará automáticamente. Si os de un posible 10.44 cerca de aquí, voy a investigar. Para arrestar a un piloto, dale caza e impacta contra él hasta que se estrelle. O usa tus tecnologías de persecución para lograr neutralizarte. Este piloto nos está dejando atrás. Le pierdo. Sospechoso localizado de nuevo. Control, volvén a mostrarme. Código 3. Cada vez que arrestes a un piloto, te quedarás con sus Speed Points. Cuanto mayor sea su nivel de presión policial, más Speed Points ganarás. Puedes usarlos en los puestos de mando para adquirir y mejorar tecnologías de persecución. ¡Enhorabuena! Has completado tu misión. Es hora de volver al puesto de mando. Usa el mapa o Easy Drive en la parte superior izquierda de la pantalla para fijar rutas directas a puestos de mando, talleres próximos, a una prueba o a un jugador. Estoy perdiendo al sospechoso de código 3. Recibido. Unidades destinadas para asistencia. Recibido. Unidades destinadas para asistencia. Recibido. Lato. Lato. Seguimos en las redes proches de una construcción plan op fundamentación de la terapia. Realizado el fondo deerei para subir un menútilaje sin tend susceptibles e Pañuel y ver Microsoft. Quédios están todos de misи de familia china. Voy por Sunset Tunnel, me dispongo a peinar la zona 10-44 fuera de compadre, vuelvo al servicio Informan del siniestro del sospechoso, piloto arrestado, cambio Voy por Sunset Tunnel, me dispongo a peinar la zona 10-44 fuera de compadre, vuelvo al servicio Luchas por todo Redview y son el único lugar para estar a salvo de la policía Aquí podrás acceder a cuanto necesites en tu lucha contra tus rivales Esta es tu Speed List, la clave en tus rivalidades Aquí podrás elegir de una lista en constante evolución Los objetivos que más se adapten a tu pilotaje Acabas de empezar, por lo que tienes opciones limitadas Una vez hayas completado tu entrenamiento, podrás elegir entre varias Speed List y labrar tu propio destino Tu guarida es tu garaje y taller de modificaciones Puedes elegir coche, tecnologías de persecución, personalizaciones y mejoras de prestaciones Echa un vistazo y cuando acabes, nos pondremos en marcha Aquí es donde se guardan tus coches Dispondrás de nuevos coches cuando completes Speed List y subas de rango Puedes usar tus Speed Points para comprar coches Aquí puedes diseñar tu coche a tu gusto y personalizarlo de formas diferentes Pinturas, llantas, decoraciones, todo tipo de vinilos, matrículas, la elección está en tu mano Pinturas, llantas, todo tipo de vinilos, matrículas, la elección está en tu mano Pinturas, llantas, todo tipo de vinilos, matrículas, la elección está en tu mano Este es tu mapa del condado de Redview. Aquí podrás ver a otros pilotos, las pruebas disponibles y podrás elegir tu ubicación de inicio. Por ahora, empezaremos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes iniciar una prueba cuando quieras, incluso mientras te persigue la policía. Basta con que no pases junto a ella demasiado rápido. Puedes iniciar carreras frente a frente en cualquier momento, acercándote a otro piloto y pulsando el mismo botón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Has terminado el entrenamiento para pilotos. Lánzate a explorar Redview. Has completado el tutorial. Ahora elige un bando y lucha contra tus rivales. ¡Gracias! 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 Todo hombre tiene un límite. La única forma de dar con él es ir más allá. La clave al competir está en forzar tu miedo, tus nervios y tu destreza. Todo se resume a sentarse al volante de una máquina cuyo único fin es convertir gasolina en adrenalina. Una vez lo has probado, no ansías hacer nada más. Todo empieza aquí. Todo empieza ahora. A fondo. Todo empieza aquí. Todo empieza aquí. ¡Gracias! Así es. Todo empieza aquí. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.